¿Cuál es la oportunidad de jugar en este club? Sí, yo quería continuar en este club. La verdad es que tienes una oportunidad grande en este club y cuando tengas la oportunidad de continuar quieres seguirla. Y yo estoy muy contento de que hemos llegado a un acuerdo, era muy rápido. La verdad es que yo siempre estaba encantado con el club y cuando se me presentó esta oferta he estado muy interesado en eso y luego hablamos solamente de los detalles del contrato y hemos llegado a un acuerdo bastante rápido. Supongo que están contentos, pero hay otra gran responsabilidad que es continuar jugando bien y ganando las cosas. Tenemos dos oportunidades más en Euroliga y en la Liga que queremos cumplir seguramente uno de los dos y continuando las otras temporadas con la máxima respiración. El otro día he visto la maqueta, lo que quieren hacer en Nuevo Palau y me encanta el proyecto este y sería algo especial jugar en un pavión así. Sí, estamos muy satisfechos tanto por nuestra parte como por la parte de Tomás Adoransky. Es su segunda temporada aquí, es un jugador joven en progresión y hemos firmado un acuerdo por cuatro años más, con lo cual es un jugador de futuro. Confiamos mucho que tanto él como jugador, como nosotros, como club, pues crezcamos juntos. Tomás es un jugador con unas características muy determinadas. Es un base de dos metros grande, físicamente muy completo, técnicamente tiene una capacidad muy importante y además está mejorando. Tanto desde el punto de vista técnico como táctico, su evolución es muy importante y creemos que nos puede ayudar en el futuro.